Cuando llego al lugar, cuando llego al lugar, me avisan que eso era una emboscada, pero bueno, nosotros somos soldados y los soldados siempre vamos para adelante, nunca para atrás. Ayer había agitadores del PRO, que ya lo tenemos recontra conocido. ¿Del PRO? ¿Del PRO dijo? Acaba de decir agitadores del PRO. ¿Del PRO o ve la mano de Patricia Burrich? Mire, Patricia Burrich está dentro del PRO y salen responsables.